La historia de la península ibérica Siempre pensando en su ideal Nunca unidos, eso sí Siempre valientes y dispuestos a morir con honor Durante más de un siglo y medio En todo el Mediterráneo se escuchaba un grito de guerra ¡Desperta, ferro! Era el lema, era el leitmotiv Que movía a unas compañías de mercenarios Unas compañías de hombres aguerridos Hombres del pueblo, hombres surgidos de los Pirineos Eran los almogárabes Eran los guerrilleros aragoneses y catalanes Era momento para la expansión máxima del reino de Aragón La historia de los almogárbares Estará hoy con todos vosotros en nuestros pasajes de la historia Pero, ¿quiénes eran estos almogábares? ¿De dónde venían? ¿Cómo surgieron? ¿Por qué se crearon esas compañías? ¿Por qué fueron tan necesarios? ¿Por qué posteriormente tan rescindibles? Esa noche intentaremos adentrarnos en su historia Pero desde luego fue un hecho singular dentro de las milicias hispanas Los almogábares venían de la extracción más baja del pueblo Eran campesinos Eran gente muy, muy ruda Esta noche sabremos algo más acerca de ellos Sobre su origen, sobre su nacimiento Sobre su desaparición Entre 1238 y 1377 Los almogábares fueron protagonistas absolutos de la guerra Imbatibles, invencibles Eso sí, al final dominados por una curiosa táctica guerrera El fuego griego Esta noche contaremos en qué consistía ese fuego griego Pero vamos a empezar por el principio Y eso es ahondar en la raíz de los almogábares El término almogábar Sin duda alguna viene de raíz árabe Almogábir Almogábir viene a significar el que penetra El que hace incursión en territorio enemigo Así es como los árabes denominaron a estos curiosos soldados A estos curiosos milicianos Almogábir El que penetra en tierra enemiga El guerrillero que entra, golpea Saquea y luego escapa Esos eran los almogábares Y en principio podemos pensar Que surgen en Asturias En los Asturias Podemos encontrar esa raíz Esa es una de las hipótesis Otra nos habla de los almogábares Ya luchando en tierras de Castilla La más fiable Porque yo os digo que hay oscuridad absoluta Sobre el nacimiento de los almogábares Pues la más fiable nos habla de hombres Surgidos en lo más intrincado de los Pirineos En el sector aragonés y catalán Allí surgirían los almogábares Allí tendrían una oportunidad de guerra Allí serían contratados Con una gran soldada Un gran sueldo Mucho mejor en todo caso Que labrar la tierra Y esto fue lo que les motivó Crear compañías Alquilarse como mercenarios Y fueron desde luego muy útiles En la reconquista española Por tanto debemos decir eso Surgidos de lo más profundo De los Pirineos, Aragoneses y Catalanes Llegaron esos hombres De las tierras Comiendo de ellas Se podían surtir de lo que daba el terreno Unos yerbajos Unas raíces Un ave Un animal Cualquier cosa les venía bien Sobre su vestimenta Hay también datos muy curiosos Porque casi casi vestían a la manera visigoda Por eso también podemos pensar en raíces mucho más antiguas Vestían a la manera visigoda Tenían unas albarcas Unas pieles de animal Que cubrían pues sus piernas Su cuerpo Unos cinturones muy oscos Muy rudos De cuero De los que ceñían sus espadas De los que colgaban sus espadas Espadas cortas siempre Y unos cascos Tremendamente peculiares Porque eran como unas redecillas Redecillas grandes de hierro Que situaban en sus cabezas Y que bajaban hasta la nuca Descubrían esa parte No era un casco a la usanza Era algo Un signo distintivo Los almogábaras La verdad es que siempre fieros No muy duchos en caballería Pero desde luego Implacables en infantería Dicen que fue la mejor infantería de la época Determinados al combate Siempre sedientos de venganza y crueldad Eran indestructibles No les importaba la muerte De férreas convicciones religiosas Almogábares bien pagados Y comiendo lo que podían Durmiendo sobre el terreno Nada les podía parar Nada les podía vencer Los almogábares durante casi 150 años Dieron mucho que hablar Y el rey Jaime I Del que hablamos ya hace algún tiempo Jaime I el conquistador Supo de ellos Les quiso a su lado Eran los mercenarios ideales Para iniciar la conquista Del reino de Valencia A los almogábares les encantaba La lucha cuerpo a cuerpo La dominaban a la perfección Estaban siempre permanentemente siendo instruidos Entrenándose para el combate Cuerpo a cuerpo Tenían esa espada Una espada corta Con la que atacaban Una espada además Un modelo muy singular Además portaban una lanza Una lanza de acometida Y luego tres dardos Tres jabalinas Que lanzaban con absoluta certeza Jabalinas duras Férreas Que podían traspasar armaduras Eran desde luego Muy buenos tiradores Excelentes tiradores El almogábar llegaba Se situaba frente al enemigo A escasos metros Era en eso muy temerario Lanzaba sus dardos Y cuando había acabado Había agotado esta munición Cogía con su lanza Y acometía Una vez quebrada la lanza Desembainaba la espada Y ahí lanzaba su grito de guerra Desperto ferro En ese momento Toda la compañía de almogábares Se lanzaban como un solo hombre al ataque Y entonces Nadie Nadie Osaba hacerles frente Así durante años Yo os digo que eran hombres Muy duchos En la táctica guerrillera Una compañía De 80 o 100 hombres Podía hacer una incursión En territorio enemigo Saquear Rapiñar un pueblo En cuestión de minutos Coger lo mejor Lo más preciado De ese pueblo Y rápidamente Replegarse Huir Retirarse Hacia sus líneas amigas Los árabes Les tenían absoluto pánico Absoluto temor En 1238 El rey Jaime I Entra en los territorios valencianos Junto a él Casi 6.000 almogábares Casi 6.000 mercenarios Fue una de las bazas principales Para la reconquista de Valencia Aquellos hombres de Aragón Aquellos hombres de Cataluña Extraídos de lo más popular Extraídos de lo más bajo De la sociedad Brillaron con luz propia No les importaba la muerte Solo querían avanzar Ganar Conquistar Y cobrar Soldados para la oportunidad Pero también soldados Muy propios de la época El siglo XIII El siglo más violento De la historia Sin perder una batalla Provocaron miles de bazas Al enemigo árabe Al enemigo musulmán Finalmente La campaña terminó En 1245 Con la toma de la capital Los almogárabes Se fueron extendiendo Fueron creando acortelamientos En las líneas fronterizas Como ya lo hacían Sus hermanos de Castilla Porque también había Almogábares en Castilla Luchando Por la reconquista Eran tropas Que frecuentemente Se empleaban En las líneas fronterizas Para avanzar Y custodiar fronteras Eran desde luego Los mejores soldados De la época Los más utilizables Los más fieros Y también ahí Fue su Su pecado En eso fue su pecado En 1244 El rey Jaime Firma el tratado De Almirtra Y 6.000 almogábares Son instalados En Murcia Se está preparando Una gran campaña Contra el reino Taifa de Granada Quieren conseguir La total unión Peninsular Pero los almogábares Eran demasiado violentos Demasiado belicosos Y antes de cualquier Preparativo Entran en conflicto Con las unidades moriscas Y además Incluso con las propias Unidades castellanas El propio rey Jaime Tiene que intervenir Los almogábares Están ansiosos Están Dicen Decían 12 de las crónicas Estaban sedientos De sangre Querían combatir Querían seguir luchando Querían seguir dando sentido A su vida De guerra y honor El propio rey Jaime Para evitarse Más problemas Les envía A la tierra santa A luchar en aquella Infructuosa cruzada Provocada por el propio Jaime 1269 Una cruzada Que debido al mal tiempo Debido a las tempestades Se fue al traste Pero algunas compañías De infantería Lograron Llegar A tierra santa Y allí defendieron Allí defendieron San Juan de Acre Finalmente Hubo que encontrar Nuevas aventuras Nuevos rumbos Ahí estaban Los consuelos del mar Ahí estaban Las ansias Expansionistas Del reino de Aragón Y en Sicilia Había muchísimas disputas Por el territorio Carlos de Anjou El rey francés Quería Sicilia A toda costa Los intereses de Aragón Estaban en peligro Momento preciso Propicio y momento preciso Para echar mano De los mercenarios Para echar mano De los hombres más combativos Del reino Los almogabres Una vez más Estaban dispuestos En decenas de galeras Aragonesas Surcaron el Mediterráneo Y llegaron a Sicilia Allí los sicilianos Habían creado Esa frase tan famosa De las vísperas sicilianas Habían acabado Con toda la población Francesa de la isla De ahí viene El curioso nombre De vísperas sicilianas Tocan a vísperas sicilianas Toca a muerte Toca a venganza Los almogabres Eran violentos Pero también inteligentes Supieron canalizar Perfectamente Los sentimientos sicilianos Y con eso Provocar guerra al francés Durante años Estuvieron combatiendo Crueles batallas Sanguinarias vendetas Veinte años De lucha interminable Finalmente En 1302 Se firma la paz Sicilia Córcega Cerdeña Serán de dominio Aragonés La guerra Se puede dar Por ganada ¿Qué pasará ahora Con las compañías almogabres? ¿En qué las podemos emplear? ¿Volverá el problema A la península ibérica? ¿Qué hacemos con estos hombres Tan irredentos Tan rebeldes Tan belicosos? Afortunadamente La posibilidad aventurera Surgió Pero en tierras orientales El emperador El emperador de Bizancia Andrónico II Tenía serios problemas Los turcos Le estaban amenazando Los turcos Habían entrado en su territorio Estaban invadiendo Ciudades Y territorios Del Asia Menor Incluso amenazaban La propia Grecia La propia Constantinopla Era un momento Muy difícil Para Bizancia Ya por entonces En 1302 La fama de los almogábares Había recorrido Todas las riberas Mediterráneas Todo el mundo Sabía de las hazañas Se decía de ellos Que eran soldados Especializados En derribar tiranos Que allá donde estuvieron Almogábar Sin duda alguna Las posibilidades de victoria Serían Más que notables Pero necesitaban un jefe Necesitaban un líder Y como siempre La historia Les concedió ese deseo Aquí nos encontramos Al gran aventurero Al gran navegante Roger de Flor Un hombre peculiar Desde que eran los siglos De vez en cuando Es difícil precisar Donde nació Roger de Flor Unos dirán Que en 1262 En Cataluña Otros dirán Los más Que nació En la ciudad italiana De Brindisi Y que su padre Ricardo Blume Era al conero Del emperador Federico II Esta hipótesis Yo creo que Irá más certera Entonces tendríamos El nacimiento En 1267 Roger de Flor Entonces Es una traducción Al catalán Roger de Flor Va a dar mucho Que hablar Un joven Con ansias de aventura Con ansias De conocerlo todo Que desgraciadamente Se queda sin padre A la edad de un año Pero ese halcón Le iba a acompañar Durante toda su vida Ese amor A los halcones De su padre Iba a ser la herencia La única herencia Que recibiera de él Con tan solo 15 años Fue acogido Fue tutelado Por los templarios Un viejo templario Se fijó en el joven Un joven apuesto Un joven aguerrido Un joven brillante En muy poco tiempo Roger de Flor Prosperó en la orden De los templarios Los monjes guerreros Con sus emblemas Blancos y vermejos Roger de Flor Fue feliz Fue su auténtica familia Allí creció Y allí consiguió ser Sargento De la orden templaria Y un oficial sargento Era mucho decir Para la poca edad Que tenía Roger de Flor Durante años Estuvo instruyendo Y pronto Le llegó La oportunidad El capítulo Para seguir avanzando Para seguir prosperando Como persona Como templario En San Juan de Acre La situación Era muy complicada Los cristianos Estaban siendo cercados Había que desalojar La zona Había que huir Había que abandonar Había que renunciar Definitivamente A Tierra Santa Año de 1291 Roger de Flor Tiene 24 años Y tiene una potente nave La mejor nave templaria La mejor nave Que los templarios tenían Y curiosamente El nombre de esa nave Era el Halcón Roger de Flor Joven capitán De una nave Llamada el Halcón Se acerca A San Juan de Acre Año de 1291 Los musulmanes Están asolando La región Los pocos cristianos Están pidiendo Desesperadamente Que alguien les ayude Que alguien les saque de ahí Y Roger de Flor Con otras galeras Llega a la zona Y empieza Como si fuera Dunkerque A desalojar Cristianos de la zona A desalojar cristianos Con sus familias Y con su patrimonio Y aquí llega El auténtico problema Para Roger de Flor Porque yo os he dicho Que era ambicioso Ambicioso en todos los sentidos Quería notoriedad Quería honor Pero también Buscaba patrimonio Y riqueza Una leyenda negra Se ceba sobre el joven Cuando devuelve A los cristianos A Europa Empiezan a comentar Que Roger de Flor No ha devuelto Todos los tesoros Todo el patrimonio Que había acogido En San Juan de Acre Empiezan a decir Que Roger de Flor Había Robado Que se había Apropiado indebidamente De ese patrimonio Es sometido A un juicio sumarísimo Y es desposeído De sus atributos templarios Expulsado de la orden La duda es demasiado grande Está desolado Con tan solo 24 años Y fuera de su gran familia Fuera de los templarios Él siempre guardó la vocación Él siempre guardó Aquel ímpetu Aquel carisma Aquella personalidad Que le dieron los templarios Lo guardaría siempre Nunca fue vengativo Nunca se quiso vengar de ellos Mientras tanto Nuestros almohades Siguen combatiendo en Sicilia Durante años Roger de Flor Va caminando Por las repúblicas italianas Génova Venecia Nadie le quiere Se pone a servicio De quien le quiera pagar Pero su fama negra Es demasiado grande Finalmente En ese año de 1302 Surge la oportunidad De ir A Bizancio Hay que luchar Contra el turco En definitiva Hay que luchar Contra el infiel Y los almogábares Le nombran Gran capitán Le nombran jefe De aquellas compañías De mercenarios Los desposeídos Los irreductibles Los desheredados Nombran al gran desheredado Roger de Flor Como su jefe Todos van a tener Una nueva oportunidad Todos van a redimirse A tierras orientales Con 39 galeras Y una fuerza estimada Entre los 3000 Y 4000 hombres Los almogábares Van rumbo A Constantinopla Les acompaña El bagaje Pero también Las familias Sus mujeres Sus hijos Todos van con ellos Es una gran expedición Esas miles De personas Llegan a Constantinopla Les espera Andronico II Está desesperado Los turcos Están a las puertas De su reino A las puertas De su imperio Roger de Flor Y sus compañías De infantería También los jinetes Llegan y se disponen A dar batalla Aquella táctica guerrera Era desconocida Para los turcos Y pronto Sufren los efectos Llegan los primeros combates Al grito De desperta ferro Los aragoneses Y catalanes Entran en combate Con los turcos En algunas batallas La masacre Es de tal calibre Que muchos turcos Empiezan a replegarse Horrorizados Sin presentar batalla En una de ellas 13.000 muertos En otra 6.000 En otra 7.000 En otra 12.000 En otra 20.000 Los turcos Caen a miles Diferentes plazas Como Filadelfia Como Éfeso Como Galípoli Van cayendo Una tras otra La fama De los almogábares Es inmensa Ya todo el mundo Reconoce Que son invencibles Que nadie Les puede batir Eran pocos En número Pero siempre Determinados A luchar Y a morir Si era preciso Van ocupando Castillos Territorios Roger de Flor Es el gran líder Que todos quieren El propio El propio emperador Oriental Le nombra Megaduque 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 Del imperio bizantino Gran duque Gran duque Posteriormente Debido a sus hazañas Después de la toma De Galípoli Le nombran César Hacía 400 años Que no era nombrado Un cargo así Hacía 400 años Que no era nadie Nombrado César En el imperio bizantino Pues eso lo consigue Roger de Flor Eso lo consigue Los almogábares Pero al mismo tiempo Que crece su fama También crecen los recelos Entre los bizantinos Andrónico II Está atemorizado Por el cada vez Más tremendo poder Que tienen los almogábares Roger de Flor Es aclamado Por el pueblo Le ven como Gran líder Le ven como Gran héroe Como aquel Que puede derrotar A los tiranos Como aquel Que puede devolver La libertad Al pueblo Roger de Flor Se está convirtiendo En un símbolo Para todos Ahí le siguen Sus grandes lugartenientes Como es el caso De Berenguer de Intensa O el propio Bernard de Rocafort Hombres muy potentes Hombres muy endurecidos Por el combate Y las circunstancias El hijo de Andrónico Asociado al trono Miguel Que será Miguel IX Del linaje De la dinastía De los paleólogos Desconfía De Roger de Flor Casi dicen Que le tiene envidia Dicen que a Miguel Le gustaría ser Como Roger Pero que sus actitudes Sus virtudes No son las mismas No era tan buen guerrero Finalmente Mediante engaño Convocan a Roger de Flor A una gran fiesta Una gran fiesta Que se va a dar en su honor Presumiblemente Porque se estaba preparando Una segunda Una segunda campaña Contra los turcos Nos encontramos En el año De 1305 En la localidad De Adrianápolis Adrianápolis Había pasado a la historia Por ser el lugar Donde los visigodos La caballería visigoda Había derrotado Las huestes romanas De oriente Eso fue en el año En el año 378 Habían pasado Por tanto Casi mil años En Adrianápolis Se iba a consumar La traición En medio Del convite En medio De la fiesta Un jefe alano Entra en el recinto Entra en la sala Y con sus hombres Degoya literalmente A Roger de Flor De sus lugartenientes Fue una terrible Tropelía cometida Con los almogávares Pero estos No iban a dejar pasar Aquel capítulo De horror Los almogávares Una vez enterados De todo eso Juran venganza Van a vengar A su jefe Han estado unidos Han dado sentido A su vida Gracias a rollos De flor Están solos En tierra enemiga Con pocos efectivos Pero aun así Se unen Y fortifican Sus almas Para lanzar La famosa Venganza catalana Lo que se llamó La venganza catalana Unos cientos De guerreros Unos cientos De infantes Y pocos jinetes Empiezan a asolar Las tierras de Bizancio Andronico Ya no está Aterrorizado Por los turcos No Ahora está Atemorizado Y cabizbajo Por lo que ha hecho A roller de flor Y por lo que se le viene encima Los almogávares Están haciendo de las suyas Están destrozando Su imperio Unos cientos de hombres Están luchando Contra miles De bizantinos Y nadie les puede parar Desperta cerro Es el grito de guerra Que circula Por todos los Balcanes Que circula por Grecia Avanzando Destruyendo Tomando ciudades Finalmente Y Después de haber perdido A sus líderes A Berenguer Y a Bernard Los almogávares Deciden Pasar a la defensiva Y establecen Un reducto Un reino Lo que será llamado La gran compañía Una especie de país independiente Justo en el centro de Grecia Allí se establecen Con sus familias Y lo cierto es que Nadie Osó atacarles Nadie quería saber nada Nadie quería luchar Contra los almogávares Les dejaron estar Les dejaron vivir Entre 1311 y 1325 Famosa es la entrada Almogávar En Atenas Tomaron la ciudad Se hicieron con ella Cogieron lo que quisieron Y es curioso Que el nombre de Aragón Resonó con fuerza Porque cuando las compañías De almogávares Entraron en Atenas El grito No era desperta ferro No había que combatir Habían tomado la ciudad El grito era Aragón Aragón El ducado de Atenas El ducado de Neopatria Allí se establecieron Y allí aguantaron Durante años Finalmente Se fueron mezclando Con la población Habían llevado Sus familias Y se fueron Hibridando Se fueron mestizando Con los griegos En 1377 Pedro IV El ceremonioso Reivindica su derecho A dominar aquellos territorios Atenas Y Neopatria Formarán parte ya De la corona de Aragón Y eso gracias A aquellos mercenarios Gracias a aquellos hombres Del pueblo Aquellos hombres surgidos De los Pirineos Aquellos hombres Que comían hierbas Que podían tomar raíces Que comían de lo que hubiera Y si no había Pues no se comía Que dormían sobre el terreno Porque era su mejor cama Eso decían ellos Con esas vestimentas Peculiares Albarcas Pieles Y aquel casco Tan peculiar Aquella red tan peculiar En su cabeza Su espada corta Su lanza Y sus saetas Sus dardos ¿Cómo se pudo reducir A los almogábares? Pues en este periodo Del siglo XIV Los griegos Inventaron un sistema Los bizantinos Inventaron un sistema Y eso hizo mucho daño A los almogábares Ellos eran imparables Nunca retrocedían Ante el adversario Pero algo Algo les llamó Mucho la atención Algo les dominó De una manera extrema Y es que los bizantinos Habían inventado El fuego griego Vamos a explicar La situación ¿Cómo era el fuego griego? Imaginemos La compañía Diferentes compañías De almogábares Imaginemos Pues unos 1500 1600 hombres Formados Y avanzando Hacia el enemigo Los griegos Esperando pacientemente Habían descubierto Algo Algo llamado Nafta Vamos Petróleo Antes Las flechas incendiarias Se podían apagar fácilmente Incluso llegaban ya apagadas A destino Pero el fuego griego Era distinto El petróleo Mantenía el fuego Y los griegos Empezaron a dominar Esa situación Cogían sus flechas Las imprequenaban De nafta Y las disparaban Contra los almogábares Aquella milicia Sufrió enormemente El fuego griego Los cuerpos ardían Nadie podía apagar Aquel Aquel fuego Decían incluso Que era un fuego mágico Un fuego envenenado ¿Cómo es posible Que no se pudiera apagar Esa flecha? Los cuerpos De los amigos Iban cayendo Muertos Quemados Ese fue el castigo Sufrido por los almogábares Durante muchos años Aún así No les pudieron vencer Miles de almogábares Quedaron tendidos Para siempre En los campos de oriente Pero lo que permanece Inperturbable Como una hoguera De fuego griego Es la leyenda De aquellos hombres Invencibles Aquellos hombres Que lucharon en la reconquista Aquellos hombres Que lucharon en Sicilia Aquellos hombres Que consiguieron para Aragón Nada más y nada menos Que el ducado de Atenas El ducado de Neopatia Aquellos que doblegaron A los temibles turcos Antes de la armada invencible Hubo otra escuadra La de los almogábares Y un líder tremendo Un líder virtuoso Un líder esplendoroso Del que luego Los poetas catalanes Se encargaron Se encargaron de ensaltar su figura Roger de Flor El gran líder El gran capitán De los almogábares Los desposeídos Los desheredados Los que sirvieron Con fervor Los que sirvieron Con distinción Al reino de Aragón Los que procuraron Para este reino Su máxima grandeza Su máxima expansión Por el Mediterráneo Hoy por eso Les hemos querido Rendir homenaje Desde Jaime I Hasta Pedro IV Los almogábares En la historia De nuestro país ¡Gracias!